Nuevamente estamos con ustedes y en esta ocasión les presentamos Personas que no son lo que parecen Imagina que vas caminando por la calle, volteas y ves a una mujer bastante atractiva Si eres hombre podrías jurar que esa persona es tu alma gemela Y si eres mujer, posiblemente le tendrías envidia tan solo por ver como luce En cualquiera de los dos casos coinciden en algo Jamás lograron pensar que alguna vez tuvieron un cambio de sexo A decir verdad, hemos evolucionado mucho mentalmente Por lo que esto cada vez es menos visto como un tabú A Andrea Peggy que es una mujer transgénero Que se caracteriza por esa mirada tan fría y al mismo tiempo tan tierna Es de Australia y se hizo modelo a los 17 años Cuando trabajaba en McDonald's Y estoy seguro que si la vieras por la calle le pegarías unas buenas miradas A Amiya comenzó a modificar su cuerpo desde que tenía 17 años Aunque se había dado cuenta de que su cuerpo no era lo que reflejaba de ella Cuando tenía solo 15 años Desde ese entonces lucha con la aceptación de su madre y su padre Aunque hoy en día a la edad de 30 años Es modelo y artista de maquillaje Además de que tiene un papel protagónico en una serie llamada Star Aunque también tiene una línea de maquillaje bastante exitosa Por lo que cuenta con más de 200 mil seguidores en Twitter 75 mil en Facebook y más de un millón en Instagram Ahora pasemos a algo un poco diferente Loren Rex o mejor conocido como Book Angel Su historia es algo increíble ya que antes de su transformación Intentó quitarse la vida Su adolescencia fue la peor época de su vida Ya que comenzó a ver como su cuerpo se transformaba Y en su cabeza sabía que realmente era un chico Pero le comenzaron a salir pechos y comenzó a lidiar con la menstruación Así que cansado de esto comenzó a usar drogas y a beber alcohol Desde muy temprana edad En los años 80 se hizo una modelo Y por alguna razón eso fue suficiente para comenzar su transformación O como dijo en ese entonces Ser un hombre con vagina Actualmente es un productor de películas para adultos de 45 años Bastante exitoso Tiene una esposa y vive en México Y solo dice que agradece que tantas personas lo apoyen Yvonne nació el 14 de julio de 1980 Su historia es conocida como uno de los casos más sorprendentes de cambio de identidad Yvonne participó en los Juegos de Sydney 2000 En el salto con Garrocha con una increíble marca personal de 4.70 Yvonne se retiró del deporte atraído por el deseo de comenzar el cambio de sexo Pasó a llamarse Valiant Y dijo Amelia es una modelo musulmán que definitivamente Ha causado conmoción en las redes Tiene 23 años y nació en Bangladesh Aunque hoy en día vive en Canadá con su novio Cuando le preguntaron que pensaron sus familiares al enterarse de esto Dijo que al principio tuvo problemas con ellos Que así fue durante unos 2 o 3 meses Pero que poco a poco su madre le dijo Si te gusta, haz lo que quieras Haz lo que te haga feliz Y según entrevistas a los medios Aún no se ha sometido a ninguna operación Para retirar su órgano sexual masculino Y que no planea hacerlo por el momento Pastrana es una física, economista y emprendedora colombiana Que se dedica básicamente a ser locutora en Coca-Cola FM Tiene más de 20.000 seguidores en Instagram Y ella dice que está bastante satisfecha con su transformación Pero que aún planea seguir mejorando con su imagen Además de que el igual que Victoria Volkova es una youtuber Solo que Victoria es originaria de Querétaro, México Y documenta su transformación desde el año 2012 Ella tiene más de 70.000 seguidores en Twitter 400.000 en Instagram Y 790.000 en su canal oficial de YouTube Y bueno, ¿tú qué opinas? Si no estuvieras de acuerdo con tu cuerpo ¿Te harías alguna cirugía? Déjame tu comentario Antes de irme te pido que por favor Des like, te suscribas y comentes Sin más que decir ¡Me despido!